La bancada Libertad Democrática Renovada citó e interrogó a todos los jefes y directores administrativos del órgano legislativo, a quienes les cuestionaron la erogación de 3.2 millones de quetzales de esa institución en viáticos para 16 viajes realizados por diputados del partido oficial en el último trimestre. Líder también reclamó que el Congreso pagará sueldos por 852 mil quetzales para asesores de la Junta Directiva del Organismo y más de 100 mil quetzales mensuales en parqueos que no son utilizados. Gracias.